Y hola a todos amigos, bienvenidos a un videito para el canal secundario Y chicos, el día de hoy estamos con el comentario que nos pone Nancy Martínez Y el reto que nos dice es el siguiente Te reto que juegues con outfit amarillo, armas amarillas y habilidades amarillas O miedo Tengo miedo wey Bien amigos, ya que estamos con la serie voy a aceptar este reto de una vez Así que vamos a colocarnos primero que nada chicos en inventarios para empezar a buscar la skin amarilla Que va a ser nada más ni nada menos que esta de aquí amigos Así es, voy a jugar con el criminal amarillo Yo a este lo conozco Si, si, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir No es que esté eligiendo el camino fácil de no armarme la skin de Not Tomarme el tiempo de armar un outfit facherito Sino amigos, que tengo ganas de usar este criminal amigos Ya que lo tengo aquí varado hace demasiado tiempo Y no le doy un uso Así que vamos a hacerlo porque no Así que amigos, no olviden puntuar el criminal amarillo de Luna 10 en los comentarios Que los voy a estar leyendo a todos Déjame pensarlo Y ahora si amigos, mientras elegimos lo demás Quiero que todo el mundo deje un like en menos de 5 segundos Y van a tener suerte en los próximos 5 días Ah caray Eso si me interesa eh Y ok, ahora procedamos a buscar las cosas amarillas que necesitamos Para comenzar con el reto rápido chicos Y aquí como pueden ver tengo esta mochila Que le queda demasiado, demasiado fachera y criminal A ver, vamos a ver si no encontramos una mejor Y de lo contrario dejamos esa de una vez y comenzamos eh Así que rápido, rápido, rápido chicos Creo que no hay una mejor que esa eh Bueno, al menos no una que le quede tan fachera Fachera no Así que le voy a dejar esa equipada amigos Y voy a ir con la caja de muerte que va a ser nada más ni nada menos que A ver, esta de aquí podría ser amigos ¿Qué es esto? Un patito o un... Bueno, no sé qué es la verdad eh Y como no sé qué es, mejor lo voy a cambiar chicos Así que vamos a colocar A ver, podría ser esta de aquí No, no me gustó eh No me gustó A ver esta de aquí Y es que quiero hacerlo rápido amigos No quiero que esto me lleve demasiado tiempo Ya que obviamente quiero comenzar con la partida Que es lo interesante eh Interesante Así que vamos rápido, rápido, rápido A ver aquí que tenemos chicos Por aquí lo siguiente amarillo que vea lo coloco Así que vamos a poner Bueno, no es que no me gusta amigos Yo bajé hasta el final Y no me agrada Así que creo que vamos a dejar simplemente A ver esta de aquí No es que no me gusta chicos Carajo, ya decíste, ¿no? No me gusta, no me gusta A ver por aquí, por aquí, por aquí Un poquito más arriba Un poquito más arriba Y bueno, creo amigos Que vamos a dejar tristemente Bueno, tristemente o no Vamos a dejar esto de aquí amigos Que es lo que más me convenció hasta el momento Así que queda eso de ahí amigos Ahora bajamos rápido Aquí vamos a hacerlo rápido eh Más rápido Taibo Tiene que ser rápido, sencillo amigos Para comenzar Aquí dejamos eso Aquí vamos a ir con tabla Deberíamos tener demasiadas tablas amarillas Ok, vamos a hacer esto Para que combine Para que combine con la caja de muerte Ok amigos Ahora vamos con los vehículos chicos Aquí, bueno Aquí sí que tenemos Vehículos de sobra eh Pero este parece más Más naranja que amarillo eh Así que voy a bajar un poco más A ver qué tenemos chicos Bueno, no encontré nada eh A ver por aquí Este tampoco Este tampoco amigos Bueno, creo que mejor nos quedamos con este Lamborghini de aquí eh Ahora vamos con la motocicleta Dejamos A ver por aquí amigos Dejamos esa Aquí vamos a colocar Nada más ni nada menos que Este de aquí Perfecto Aquí dejamos esto chicos O mejor este de aquí eh Concuerdo Ahora venimos para aquí Colocamos este de aquí chicos Uh, lo estoy haciendo rápido eh Estoy haciéndolo demasiado rápido Vamos con el perfil chicos Un perfil amarillo Ok, podría ser este del nivel 80 Ojito Vamos a presumir nuestro nivel eh Uh, uh, uh Tampoco hay que presumir cabo Ahora vamos a poner A ver por aquí que tenemos chicos Tendremos el banner del nivel 80 No lo sé Busquémoslo Lo averiguaremos Así que vamos, 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 vamos Bajamos chicos Y a ver qué hay por aquí Qué hay por aquí Qué hay por aquí Y bueno Ya que Pese a que no lo estoy encontrando Voy a equipar cualquier Cualquier banner de oro No importa A ver por aquí chicos Dónde tenemos un banner Ok, tenemos este de aquí Está bien Perfecto amigos Ese va a ser el perfil Así que creo que por el momento Hasta aquí vamos Demasiado, demasiado bien Ahora solamente faltaría A ver, vamos a ir a por la mascota Antes que nada chicos Por la mascota A ver aspectos Que tenemos por aquí Nada A ver amigos Una mascota que tengamos Aspecto amarillo Listo, tenemos esta de aquí Así que le vamos en llamar Perfecto Combina demasiado facerito No puede ser tan facero No puede Le colocamos la habilidad Que suelo usar amigos Y obviamente también vamos a cambiar Estas habilidades de aquí Del personaje Pero eso lo vamos a dejar Para luego que cambiemos Las armas amigos Porque aún faltan Todas las armas Así que ojito con eso Pero para esto amigos Hacemos un pequeño corte Para que no sea tan tardío Mientras cambio todo Y regresamos Algunos centímetros más tarde Y bien amigos Ya coloqué absolutamente Todas las skins De color amarillo Y es que por suerte El color amarillo Es algo que abunda Aquí dentro de Free Fire Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Pero no así Si ustedes notan Que se me pasó algo O algo no me coloqué De color amarillo Me lo dejan saber En los comentarios Como siempre Así que bien amigos Armas listo Outfit listo Creo que ya tenemos Todo amarillo Ahora falta lo último Pero no menos importante Y es que Las habilidades También tienen que ir Amarillo Y ok Tenemos a Maxime Así que eso Ya queda así Maxime no lo voy a cambiar Lo que si hay que cambiar Son estas habilidades De aquí abajo Y a ver que encontramos En habilidad activa Algo amarillo En habilidad activa Ok Tenemos a Steffi Tenemos a Steffi Y nada más chicos Así que creo que voy a optar Por no usar habilidad activa En esta partida En este video Así que Esta güera está loca Vamos a ver Entonces empezamos cambiando Allá tu amigos Podríamos colocarnos A ver busquemos Busquemos A ver si podemos ir A la sección de habilidades amarillas Por aquí Bueno aquí tenemos A Moco Tenemos a Moco Enigma A Shiro Y a Susi Ok yo creo que me voy a colocar Amigos nada más Ni nada menos Que a Moco Que no la uso hace mucho tiempo Así que bien Tenemos a Moco por ahí A ver que más podemos Encontrar chicos Bien 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 Tenemos por aquí A Milla Tenemos a Paloma Tenemos a Car Online Que a ver Sería una buena idea Si usara Escopeta Pero como no estoy seguro De que arma de corta Voy a usar Mejor a Car Online La dejamos por ahí chicos No la usamos Y a ver que tenemos por aquí chicos Habilidades para atacar Ok Y es que las habilidades Para atacar Son todas rojas Información Bueno es que A ver tampoco hay tanto Como pensaba eh chicos Así que vamos a tener Que conformarnos Y hacernos El mejor conjunto de habilidades Con lo que tenemos eh Con solo cosas amarillas Ok Milla Podría ser una buena opción Si me voy a poner a andar En motocicleta La verdad La verdad Las cosas como son Pero a ver Tenemos a Paloma Aquí Shiro que dice Cuando recibes daño Marca al atacante Y comparte la información Con tus compañeros Ok Esa estaría bastante bien chicos Y es que no hay mucho eh No hay mucho de color amarillo Así que ya amigos Ni modo Vamos a colocarnos a Vamos a colocarnos a Car Online Ni modo chicos Por si usamos escopeta Ya ni modo No pensaba hacerlo Pero dadas las circunstancias De que hay menos habilidades amarillas De las que pensaba Ahí lo dejamos chicos Y ahora vamos a cambiar A Tatsuya Y es que va a estar difícil No tener Va a estar difícil chicos No tener habilidad activa Así que no olviden Todo el mundo Dejar su like Para darme un poquitín de suerte Me parece perfecto A ver Tenemos a Steffi por aquí Que es la única habilidad activa Que dice Que da un área Que bloquea Objetos lanzables Ok Bloquea Como lo vienen siendo Las granadas Y demás No sé si esto sirva mucho La verdad Yo creo que no Así que mejor No quiero dejar esa habilidad chicos No la quiero dejar Lo siento mucho No Pero venimos por aquí Y vamos a poner Nada más ni nada menos Que A quien colocamos chicos No lo sé eh No lo sé A ver esta moco Que dice esta moco Enigma Dispara y revela A tus enemigos En el minimapa La marca de los enemigos Alcanzados Durarán más Cuando Bueno no sé que dice Vista enigmática Marca a los enemigos Que le dispares Durante 5 segundos La información Se compartirá Con tus compañeros Claro Habilidad renacida La marca de los enemigos Impactados Duran más Cuando los enemigos Se mueven Hasta 6 segundos Ok Entonces vamos a cambiar A moco normal Por moco enigma Chicos Claramente creo que sería Lo más inteligente Ahí lo dejamos Y ahora vamos a Ok Dejaremos a Steffi No lo sé chicos No sé si dejarla La verdad eh No sé si dejarla amigos Porque no sé Qué tanto uso Le pueda dar No suelo Bueno es que cuando Me lanzan granadas Suelo moverme chicos No suelo quedarme En el mismo lugar Pero a ver La podría dejar Miren Voy a dar Un voto de confianza A Steffi amigos Y la voy a dejar ahí La voy a usar en partida Y vamos a ver A ver si me puede llegar A salvar el pellejo En algún momento Y ok De momento creo que ya No me falta absolutamente Más nada Así que ahora sí amigos Sin más más que decir A ir a los bordes Para luego cuando esté Chetado de armas Ir a buscar mis kills Así que ok amigos Vamos por aquí Perfecto Perfecto ¿Dónde estás Romina? Sepárate que quiero ver tus cosas Ok Te pusiste la misma tabla Que yo creo A ver la de paracaídas Bien Outfit De momento lo veo bien Bueno no lo veo muy bien Aquí Perfecto A ver Bien 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 Bueno de momento Por lo que alcancé a ver Bastante bien Así que no hay nada Que reprocharle chicos Ahora agarrar el arma rápido Más rápido Un arma rápido Te ni digas nada Que te pusiste el criminal Es cierto A ver tienes razón Elegí el camino fácil Pero eso Es que tenía ganas De usar el criminal amarillo O sea que hace mucho tiempo No le daba un uso digno Cierto Cierto Así que solamente por eso Lo tenemos equipado chicos Pero no importa No pasa nada No importa No importa Pero es así Un like por Romina Que hace tiempo Ya que dejó de coger El camino fácil Uy tengo dos tiros Tengo dos tiros amigos Vamos a poner Bueno bien amigos Esto me pongo contento Si se preguntan Por qué me pongo contento Y más allá de que Es que me gustan Los tiros Es que traigo a Karoline chicos Y no quería que su habilidad Quede ahí Bueno de adorno Ahorita si le vamos a dar un uso Y es que chequen Que cada vez que agarro La escopita en la mano Se activa la habilidad De Karoline chicos Así que ojito con eso Pero hay que tener cuidado Que adentro Hay que tener cuidado Aquí adentro Porque los clax Que están en las alturas Pueden aprovechar eso Y reventarnos fácil Romina tienes pasos Romina tienes pasos Voy contigo Voy contigo de una vez Que no te maten Que no te maten Que no te maten Ni siquiera me vio Ok En qué parte está entonces No lo veo No lo veo Está ahí contigo Perfecto Perfecto Lo veo No me la quiero Está huyendo Desde atrás Como el cobarde que soy El que está huyendo Pero no vas a dejar Que se escape Romina Tranquila 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 Está por aquí No No te regales Baje una Listo Te la remato por aquí Esto ya remata su compa Voy de una vez Espérate Voy de una vez Espérate que me va a matar El crack Aquí lo marqué Ok Buenísima Te remato a ti también Así que vamos a ver chicos A ver si podemos reventarlo Por aquí fácil No lo veo No lo veo Romina En qué parte se encuentra Seguí adentro Ok lo veo Se está curando Ok Adiós Voy a curar a Romina Rápido Es que chicos La dos tiros Uy qué ventaja La dos tiros Cuando recién uno cae Es que le revienta el pecho Vamos rápido Revivir a Romina Toda la normalidad amigos Seguimos con vida Qué es lo que importa Pero vamos a lutear Que a ver Necesito más balitas De escopeta Que tiene este crack Bueno no tenías muchas cosas No tenía mucho Mejor dicho A ver ok Parrafal no Ya tengo A ver qué tenías Romina Lo siento mucho No me agarres nada Lo siento mucho Pero a ver Tampoco es como que tengas tanto A ver Bueno Tienes la parrafal Al igual que yo A ver qué tiene esta chica de aquí Perfecto Un Azcar No Listo Me llevé la Azcar Me llevé la Azcar Amigos La tengo con un chip solo Pero a ver De momento Ahorita cuando le ponga Los tres chips Voy a reventar duro Aunque no pienso quedarme Con las car todo el tiempo Así que Romina Quizás luego te la paso Vale Ok Y ahora bien amigos Colocamos esto por aquí Y a ver qué creo que se marcó Gente por allí Y lo que sí necesito Sí o sí Son más balas de escopeta Chicos Porque tengo solamente 12 Eso no me alcanza Listo Acabo de encontrar 24 más Si Espérense que voy a soltar Lo que no ocupo Un poquito de esto Y me llevo todas las balas De escopeta Ahora sí Ahora sí nos pusimos al día Con las balas de escopeta Lo logramos muchachos Misión cumplida Con las municiones Amigos Ahora sí Romina Vente 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 Y me avisas si ves Un silenciador para las car Ok Y es que las car amigos Hace un ruido la verdad Bastante fuerte Y no me agrada mucho Escucharlo eh Tráigale una falda A la niña Así que cuidadito Cuidadito Un silenciador Para darte todos los botiquines Si quieres te paso eh Aunque solamente tengo 6 Ok Ok Perfecto Perfecto A ver qué hay por aquí chicos A ver Esperemos que Romina Termine de lutear eh Venimos por aquí A ver qué tenemos para nosotros Actualizamos 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 Bueno tampoco Romina Necesitas botiquines Si Aquí te dejes ahí Vente por ellos Vente por ellos No lo desperdicies Vamos por aquí Y aquí tiene que haber gente Si o si eh Así que atención amigos A ver de momento No he fallado Lo que si me di cuenta chicos Es que no puse para que la No amigos No puse para que la mochila Se vea amigos Así que Hay gente Uy hay gente allí arriba No me las quiero amigos No me las quiero chicos Miren que campeón eh Ok Me tengo que mover de aquí Porque el crack está por Uy Tú te tumbaste ese Romina No una de abajo Ok ok Pero si lo rematí Y te dieron la kill a ti Si ese sí Ah ok Tú te dieron Ok Que va el de arriba eh Que va el de arriba amigos Vamos a reventar pared eh Y es que las caras Hace mucho Muchos ruidos Hace las caras Amigos Por eso no me agrada No tiene silenciado Entonces no No De donde Romina De donde Esa es la riva No me las quiero No llego eh No voy a llegar No Que no amigos El de arriba eh Voy a intentar vengar a Romina Chicos Voy a intentar vengarla eh Es que me está precisando eh No no Uy amigos Ey el crack tiene ventaja Hay que admitirlo Tiene ventaja Pero no me quiero ir Uy toma eso Buenísima No Ojito que me mandó algo eh Creo que su compa A ver si A no ser que esté su compa Allá al lado No va a poder curarse Listo Me dio la kill Romina voy a revivirte Tú tranquila Voy a la tienda de aquí al lado eh Y necesito un silenciador Si o si chicos La escala esta No me agrada como se los dije Así que vamos rápido a la tienda A revivir por segunda vez A Romina eh Romina tú te pusiste Para que la mochila se vea Eh no Ok ok Entonces bueno Esperemos que no Pero si algo sale mal En esta partida Y eso ocasiona Que tenemos que jugar Una segunda partida Nos colocamos la mochila bien Ok Ok Porque si no A ver el reto está fallando Concuerdo Vamos por aquí Perfecto No venden silenciador por aquí Que vamos por aquí Romina Cae el luteal que está allá arriba Vale Ok Ok perfecto 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 Hacemos eso por aquí chicos Voy a soltar esto para ver si Voy a soltar esto para ver si Hay algún enemigo rondando Por aquí chicos En los alrededores Esperemos Esperemos que si eh Porque quiero Quiero hacer kills chicos Quiero comenzar con las kills A ver por aquí nada Por allí me estaba marcando Un Un chip Hace un rato Así que voy a intentar Ir hacia ahí No se hacia que lado estaba Pero vamos de una eh Vamos a darle Y ok Ahora si Romina Voy a ir a lutearte Tengo un silenciador para ti Ok guárdamelo eh Guárdamelo que lo voy a ocupar Si o si ¿Lo tenías el de arriba? Si Ok ¿Te están disparando? No me caí Ok 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 No pasa nada Mira como me vas a traer un silenciador Te dejo tus cosas por aquí eh Solamente agarré Unos botiquines Y ya Así que pasame ese Uy Perfecto amigos Me parece perfecto Ahora si Tenía pensado cambiar la SCAR Pero ahorita que ya tenemos Silenciador No lo agregué Así que vamos rápido por aquí Y creo que por aquí me marcaba el chip Así que Vamos rápido Vamos rápido Y esperemos que siga ahí Eso ya lo veremos Si mis cálculos no fallan Estaba por aquí adentro Y en efecto Aquí se encuentra el chip amigos En efecto Me falta un solo chip Y tendré mi SCAR al máximo eh Así que perfecto chicos Que tenía por aquí Un Uy Astil al 3 eh Astil al 3 SCAR amigos No me las creo eh Pero para eso necesito ir a comprarme Si o si El chip Pero no me quiero gastar las monedas Por si se vuelven a tumbar a Romina Romina vente que quiero que hay gente por aquí eh Vente apúrate ¿Dónde? Vente para aquí Vente para aquí Por estos lados de aquí quiero que hay gente eh Y vamos para ahí porque solamente llevo dos kills Y la verdad que me parecen pocas eh ¿Tú cuántas llevas? Dos Ok Ey ¿En qué momento te hiciste dos? Ok Llevo las mismas kills que Romina chicos Y yo que he pensado que ella llevaba cero kills eh Así que ¿Cómo voy a llevar cero? Si allí matamos un 2 Sí, cierto, cierto Recuerdo Recuerdo que Que yo remate a alguien que estaba en el suelo Que todavía estumbado Ok Perfecto Pero venimos por aquí que tiene que haber gente Necesitamos más kills Así que cuidado eh Cuidado con eso amigos Cuidado con eso ¿Dónde? ¿Dónde estarán? No quiero que me sorprendan amigos Tengo más monedas por aquí Eso me sirve Aquí están eh Uy Uy Ok No Ey Pero no le di ni un rojo en serio Ni un solo rojo eh No No, no, no Buenísima Buenísima Romina Ok, ok Perfecto, perfecto, perfecto ¿Murió de una? No Tiene compa eh Así que cuidadito con eso Cuidadito con eso Que su compa puede venir aquí A querer carroñarnos chicos Y voy a colocar esa mina por ahí Me muevo rápido Y atención Vamos a ver si podemos Pillar a su compa por aquí cerca Aunque seguramente A estas alturas Ya se fue a una tienda Revivir a su amigo eh Así que atención amigos Atención, atención A ver que pillamos por aquí eh A ver que pillamos Saliendo de plazaria amigos Vamos a chequear eh Vamos a chequear Espero no me disparan de fuera de zona Que es una de las cosas Que más Que más me estresan amigos Así que Marimos para aquí Romina Vamos en el vehículo Si Ok, súbete Esta vez manejo yo Súbete rápido Uy, mira mi skin eh Súbete rápido Voy Esperate que te voy a buscar A ver aquí Perfecto Retrocedí un poco Y vamos a zona chicos A ver Esto es medio naranja Es que no tenía una skin mejor eh Es Bueno Digamos que es amarillo Y ya eh Uy, sí, claro Digamos que es amarillo Y listo chicos Se sale la cabeza por el techo Ok Sí loco Es en serio Miren amigos Chequen eso Se sale la cabeza por arriba Y es que es muy Es que es muy chatito este auto eh Y ok Ahora sí amigos Vamos a ver si encontramos Algún Algún enemigo por acá chicos A ver que tenemos A ver que tenemos Que nos marca el radar Bueno de momento Uy, hay uno aquí atrás Mira Hay uno aquí atrás eh Hay uno aquí atrás Voy por mi kill chicos Ese crack no se sale con Uy, aquí está eh Aquí está eh Uy, uy Uy, hizo uno eh Buenísima Arremata rápido chicos Porque no sé por dónde Puede estar su compa Tengo Dimitri ¿Quién es Dimitri? Perfecto, perfecto Nos va a servir luego eh Eso nos va a servir más luego Así que perfecto Uy, me estoy gastando Las balas de escopeta chicos eh Hay gente en la tienda Romina Hay gente en la tienda Romina Hay gente en la tienda Me tengo que curar eh Uy, no Ese crack no se va a salir Con la suya eh chicos Tenemos que ir a por él No Uy, otro más Otro más que tiene Otro más que tiene La habilidad de Homero chicos Vas a romper la pared Sí Perfecto eh Un poquito con eso Buenísima ¿Dónde estás Romina? ¿En qué parte está? Hay que ir a zona No me la creo Hay que ir a zona Paras ese Ok, vamos a hacer el auto Vamos a zona Vamos a zona nosotros eh Vamos a zona No quiero morir aquí Por solamente seguir a un enemigo eh Prefiero ir a zona Y matar a todos los que están en zona Eh, pero súbete rápido Corre ¿Está detrás de esa pared? Sí Ok, vamos a por él eh Vamos a por él chicos ¿Está aquí en serio? Sí No, es que no estaba aquí eh Bueno, mejor nos vamos a zona Porque se me está reventando el vehículo Y estamos perdiendo mucho tiempo aquí eh Así que ponemos esto por aquí chicos Y nos vamos directamente a la primer tienda que vea Ya que me quiero comprar el chip que me falta eh Así que vamos rápido a la tienda morada Que me aparece aquí arriba eh Esta zona está pegando duro eh Esta zona está pegando demasiado duro Pero yo me bajo aquí Y me voy a comprar mi chip chicos Obviamente ¿Dónde está? ¿Dónde está el chip eh? Aquí tengo un chip chicos Perfecto Me llevo esto de aquí Me llevo esto de aquí Perfecto amigos Ay, me disparo ¿De qué parte? Por parte Digo, jurame Tranquila, tranquila eh Tranquila Creo que es el que se encontraba fuera de zona eh Qué crack molesto amigos eh Ojito con eso Voy a intentar Me acabo de encerrar eh Eso fue sin querer eh Eso fue sin querer Ayúdame a salir Romina Ayúdame a salir Perfecto Estoy aquí Estoy bien Espero que no me disparen Mientras no me disparen Si me disparan eh Si me disparan amigos No los veo eh No lo sé No lo sé Romina No lo veo No lo veo No puede ser Este crack no nos puede matar eh Se encontrará abajo O arriba del puente Vamos a ver amigos Si lo vemos Es que sigo sin verlo eh Es que sigo sin verlo Está abajo Está abajo en qué parte Adentro de zona Adentro de zona Lo veo eh Lo veo mucho cuidado con el crack Y es que ahorita no se asoma eh No sé si estará ahí Ok si está Está ahí atrás eh Así que vamos a reventar eso chicos Aprovechemos Vamos a romperle las paredes Que se haga cargo Que se haga cargo amigos De lo que hice eh Uy Estaba demasiado tocada eh Demasiado tocada el crack Solamente 26 de daño le hice amigos Y es que esta partida Está bastante tranquila chicos Siento que falta acción eh Así que vamos de una vez A buscar más enemigos Porque esto no se puede quedar así eh Además que no estoy levantando Bien la mira chicos No sé qué está pasando No sé qué me está pasando En esta partida eh Así que atención 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 Vamos por aquí Qué tenemos Qué tenemos por aquí No lo sé eh Hay que tener cuidado amigos A ver Dónde crees Romina Que puede haber gente Eh aquí Ok A ver espérate A ver si hay alguien por aquí chicos A ver si tenemos Uy uy Aquí Uy si aquí mismo Tú pusiste para cazar Romina Ok Está por aquí eh Está por aquí chicos Está fuera de zona el crack En serio Ok Esta zona está pegando duro No sé qué hace el crack por ahí la verdad Pero vamos a buscarlo chicos No se va a escapar eh Está atrás del árbol Atrás del árbol ¿De cuál? ¿De aquel de allí o de este de aquí? Del primero ¿De aquí el de allí que está solo? Sí, está aquí A ver muéstrame Eh pero dame coordenar Listo lo tengo eh Lo tengo No espérate que me dispararon No me la quiero eh No me la quiero ¿Te tumbaste aquel de allí? Sí Perfecto Romina Perfecto Romina Buenísima Hay otro por aquí Pasó por el otro árbol Ok Cuidadito eh A ver amigos Si logramos pillarlo Por ahí estaba Ok no Está por aquí Ok amigos Voy por él eh Voy por él chicos Uy no se va a mostrar eh Está intentando huir Ok quiero que quiere ir a la tienda eh Quiere ir a la tienda No se subió a la casa eh Vamos a lanzar por acá Esos chicos Que el crack sienta la presión eh No me la quiero amigos No me la quiero Estoy demasiado nervioso Voy a intentar subirle eh Voy a subirla amigos Porque esa kill Tiene que ser para mí eh Así que vamos de una por aquí Romina Uy no me la quiero Le reventé el pecho amigos Pero ni modo Murió de una Estaba tocado el crack Se nota Así que perfecto Me llevo hasta aquí Cinco kills de momento Ninguna la cabeza amigos Eso me está poniendo Me está poniendo un tanto triste eh ¿Por qué me persigue la desgracia? Perfecto Déjate me curo Déjate me curo Romina ¿Cuántas kills llevas ahora? Cuatro Ok creo que quedan Un solo dúo Se imagina Bueno esperemos que esté Junto a ese dúo Para que se ponga más difícil El final de la partida eh chicos Así que yo llevo cinco kills Perfecto 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 Hay que ubicar Donde se encuentran Esos dos últimos Y ya amigos eh Así que vamos con todo Romina Precaución Se puede cazar Se puede cazar No lo sé Bueno creo que a esta altura De la zona creo que no eh Así que mejor vamos a buscarlos eh Que nuestro instinto Nos diga donde están chicos Así que venimos por aquí Venimos por allá Atención Ey estoy corriendo por el medio del mapa Muy Muy confiado eh Eso me puede hacer Que se me salga el tiro Por la culata chicos Pero ni modo eh Ni modo ni modo ni modo Uy no mira eso Ok ese crack Uy no me la quiero Romina Uy no me la quiero Romina Voy por él eh Voy por él Romina Voy por él Espérate Uy Tenemos la misma pared eh Tenemos la misma pared Déjame ir por él eh Le quiero reventar la cabeza No Corre corre Me están disparando atrás eh Me están disparando Espérate que me voy a curar Espérate que me voy a curar Aquí está eh Espérate No te metas adelante No Ok Vamos por aquí chicos Ok El allí quedó muy tocado eh El allí quedó demasiado tocado Espérate que me voy a curar Romina Espérate que me voy a curar Ando muy tocado yo también Así que cuidadito 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 No Vamos a lanzar cosas eh Vamos a lanzar la nada chicos Perfecto A ver Espérate Tranquila eh Tranquila No 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 Espérate No carajo Carajo No Me tomaron Vente Romina Vente rápido No me la creo amigos No me la creo amigos No me la creo No me la creo No me la creo ¿Quieres a Steffi? Ay no 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 En serio No me la creo No ¿Por qué no se revivía? No No me la creo amigos Acabamos de dar un paso en falso Y la partida salió mal Pese a que pensé que le íbamos a ganar eh Aún así amigos Como no nos habíamos equipado la mochila Vamos con un segundo intento Y a ver si podemos lograr el bulla Ya bro Qué difícil Y bueno chicos Aquí estamos otra vez Y no saben lo que hemos batallado Para intentar estar con vida En esta instancia De la partida Casi casi que al final chicos Y si me ven con pocas armas Es que claramente Acabo de morir Y Romina me acaba de revivir Así que No Vamos a ver si así la podemos ganar chicos Primero que nada Intentar cambiar estas armas Que bueno Al menos Las traigo con skins amarillas Tengo las Thompson ¿Quieres intentar llegar a tu loot? Ok Si quieres vamos hasta allí eh Es que mi loot chicos Se encuentra por aquí Por Vima Así que vamos a ir Hacia ahí rápido 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 Esperemos que no haya monos en la costa eh Y de momento no veo a nadie Así que espérate que me subo Me subo rápido Y es que yo ya tenía Tenía una M1014 Y una Whip Picker Creo algo así Estaba bien chetado chicos Pero bueno Nos hicieron sanguchito Y valimos Y es que amigos No me acostumbro a verme Con el criminal amarillo Eso es un problema para mí eh Así que atención por aquí Aquí hay buen loot eh Aquí tiene que haber buen loot Romina Atención que no quiero perder A ver mi loot ¿Cuál era? Este de aquí creo Me llevo todo esto aquí chicos Perfecto Mi M1014 Me la llevo Muy bien amigos Ahora me llevo mi Whip Picker Y volvemos a la normalidad eh Ok Espérense Listo Y volvemos a la normalidad Terminamos de lootear aquí chicos Bien Y nos vamos a buscar enemigos Ahora si chicos Estamos bien eh Romina ¿No tienes un chip para darme? Eh Creo que no Ok No pasa nada Entonces vamos a matar a los que quedan Que de hecho quedan Quedan solamente 4 eh chicos Así que Romina Hay que ganar Aquí tienes una lanzadera ¿Tienes una lanzadera? Ok Aún así no hay lugar para subirse a campeona Así que no pasa nada Uy aquí hay uno Aquí hay uno Adiós crack Adiós crack Uy la presionada que le di eh Tendrá un chip este crack Aquí otro ¿En qué parte Romina? Espérate Aquí mira mira No Tranquila eh Tranquila que aquí vengo eh Tranquila que aquí vengo Tranquila que aquí vengo Y Y Ey como Uy le reventé el pecho eh Quedan solamente 2 Espérate ¿Qué tenía este crack? Ey no tenía mucho Uy aquí tiene Uy tiene cositas eh Tiene cositas ¿Qué más tiene por aquí? Espérense Me mata la zona eh Me mata la zona chicos Vente 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 Ok Menos mal que tengo inhaladores eh Me arriesgué demasiado ahí chicos Ando presionando Full 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 la M10 eh Y es que claramente chicos Estoy cumpliendo con el reto Puro amarillo Jeje Guay Así que amigos Vamos a ver si podemos matar por aquí En los que quedan Quedan 2 ¿Tú qué dices Romina? ¿Estarán juntos o estarán separados? Eh yo creo que sí Creo que están en clock Ok Estarán por clock Uy tiene razón eh Podría estar por aquí Vamos a estar Uy me gustaría tener la verdad El chip que me falta en mi M10 Pero ni modo chicos Ni fue Hay que resolver con lo que tenemos eh A ver si por aquí los pillo chicos A ver si los alcanzo a pillar por aquí Espero no me sorprendan No Ok Romina Estuviste equivocada No Listo Ok Si están ahí chicos Están en la piedra eh Así que atención 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 amigos Se viene el último enfrentamiento del día eh Ahora sí A ver si podemos resolver Uy Buena Romina eh Intenta romper las paredes A ver si el caso Uy Hay uno por ahí eh A ver si le precisamos chicos Ten cuidado que estamos lejos Creo que de aquí Ok De aquí le alcanzo a dar Bueno le quise dar en la pata Pero no pude Ok Uy Porque ese árbol se me bugea el árbol eh Se me bugea el árbol chicos Uy 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 Hay que rullar eh Hay que rullar tranquilos 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 Espérate No podemos regalarnos tampoco eh Pero van a tener que salir de ahí chicos Si o si Vamos a ver si lo podemos quebrar rápidamente A ver que se me regale uno solo eh Que se me regale uno que los volamos Ey ¿Sabes que me gustaría hacer Romina? ¿Qué? ¿Sabes que me gustaría hacer? Poner a prueba la habilidad de Steffi eh Poner la prueba para ver si nos protege de las granadas eh Tienen que lanzarnos Ok Uy Uy Ojito tenemos uno por aquí chicos Uy Cuidadito eh Romina Cuidadito Te cuidaron No Espérate espérate No te regales eh No te regales No te regales No Es que no te veo Te perdí Buenísimo Aquí está el otro Me lo dejas a mí eh Me lo dejas que lo vuelo aquí Uy Ok amigos Así acabamos de ganar Con puritito amarillo eh Así que no se pueden quejar Pero en fin amigos Espero que les haya gustado el video Ahora sí Nos vemos en el próximo Adiós Corre la la verga Corre la la verga